Tengo una noticia que compartirles con todos ustedes. Hoy es el cumpleaños de Fino y de sus hermanas. Cumplen tres meses y reciben su última vacuna. Pero hoy estoy con Fino porque quiero compartir con ustedes que hemos decidido que Fino se quede en familia, se quede en nuestra casa. El fin de semana estuvimos con la pareja de amigos que lo iban a adoptar y hemos decidido que como él ya está acostumbrado acá, yo también y a todos lo queremos y somos una familia que no queremos separar, entonces Fino se quedará. Por eso es que es mi bebé. Es igualito a Aston, ¿saben? Solo tiene la parte de la boquita de su mamá, como las otras también. Pero en general se parece a Aston, va a tener el color de Aston además, ya está cambiando de color. Y bueno, ayudenme a elegir. Juntos decidiremos si se queda con el nombre de Fino o si le cambiamos el nombre. Acepto sugerencias, los leo con muchísimo cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!